Cisnes 90 Sé que vendrás llorando cuando no estés Sé que como te quise nadie te quiere Sé que vendrás llorando desengañada Cuando besando a otro no sientas nada Sé que vendrás llorando, no sé Porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mujer yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarme así porque así Sé que vendrás llorando por mi amor sufricando Sé que vendrás llorando por mi amor sufricando Yo lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor sufricando Sé que vendrás llorando por mi amor sufricando Yo lo sé Sufre corazón Sufre Sé que vendrás llorando por mi amor sufricando Sé que vendrás llorando por mi amor sufricando Yo lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor sufricando Sé que vendrás llorando por mi amor sufricando Yo lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor telefón Sé que vendrás llorando cuando no estés Sé que como te quise nadie te quiere Sé que vendrás llorando desengañada Cuando besando a otro no sientas nada Sé que vendrás llorando, no sé Porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque nunca yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarme así porque así Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Yo lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Yo lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, yo lo sé Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, yo lo sé